Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vuelve la Champions League, vuelve la emoción, vuelve la competición más importante del mundo después del Mundial, este martes en nuestra casa, en el Camp Nou, delante de nuestra afición, contra nada más y nada menos que el PSV en Doven, uno de los clubes más importantes de Holanda y también de Europa, dirigido por un ex azulgrana como Marc Van Bommel y liderado por su delantero mexicano, Irving Lozano. Pero antes quiero hablar del partido de ayer, del sábado, la novena contra la Real Sociedad. Aparte del arbitraje malísimo que ha perjudicado a nuestro club, al FC Barcelona, también quiero decir que el Barcelona ha jugado mal, sobre todo en el primer tiempo, ha jugado bastante mal, apenas hemos tenido ocasiones, yo creo que Valverde se ha vuelto a equivocar, sobre todo una metidura de pata grandísima en no convocar a un jugador como Arzur Melo, y también yo creo que se ha equivocado en muchísimas cosas, o sea, en el planteamiento, en la táctica, menos mal que la segunda parte se dio cuenta y metió a los buenos que nos han salvado el partido. Lo he dicho, lo he dicho, que lo mejor ha sido el resultado, el partido para mí ha sido malo, malo, sinceramente, y veo que también los suplentes todavía no dan la talla. Jugadores como Rafinha, que para mí ha jugado un partido mediocre, Semedo ha sido malísimo, yo hoy por hoy pienso que Semedo no tiene nivel Barça, no tiene nivel Barça, y también el rey Arturo Vidal está muy lejos de su estado de forma. Yo deseo, y digo ojalá, que Arturo Vidal vuelve a ser el Arturo Vidal de siempre, de la selección chilena, quien lo ha ganado casi todo en Sudamérica, y el Arturo Vidal del Bayern y de la Juve. Y ahora vamos a volver a la Champions. Vamos a por la alineación. Lógicamente va a ser una alineación de gala, empezando con Ter Stegen en la portería, lateral derecho el gran Sergi Roberto, pareja de centrales va a estar Piqué y Untiti, y lateral izquierdo estará Jordi Alba. Pivote defensivo el mejor jugador en esa posición, sin lugar a duda, del mundo, Sergio Busquets, en el centro del campo estará Rakitic y Coutinho, que esta vez estoy seguro que va a ser titular, y arriba estará el tridente de oro, los tres magníficos, Dembélé de extremo derecho y a veces de izquierdo, como sabemos, Dembélé se cambia, Messi media punta, el mejor de la historia media punta, y también de falso nueve, y en la delantera, en la punta estará el mejor nueve del mundo, nuestro pistolero, Luisito Suárez. Hombre, esta alineación es la, para mí, es la mejor, es la mejor, no solamente, no solamente de España, sino para mí, sinceramente, y eso es mi opinión, yo creo que este equipo es el mejor del mundo. Ahora que ganemos la Champions o no, dependerá de muchas cosas, dependerá de Valverde, de la suerte, del arbitraje, de muchas cosas, pero este equipo debe ganar de sobra al PSV. Lógicamente no va a ser fácil, porque hay que tener actitud, hay que tener también ganas, no tengo ninguna duda que el equipo va a jugar mucho mejor que en Anoeta, va a salir con muchas ganas, lo va a dar todo, y yo puedo afirmar, y estoy seguro, que va a ser un resultado amplio. Va a ser una victoria muy buena, la vamos a dedicar a todos nuestros aficionados culés de todo el mundo. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.